¿Será cierto esto? ¿De pieza a cabeza? Seguirá los pasos de la modelo que usted observa en este didáctico video. El incendiario Carlos Cacho aparecerá convertido en una geisha este sábado por la noche en el Grand Show. La idea la propuso Philip Butters en su programa radial donde hicieron una divertida apuesta. Bueno, en vez de jugar, me hubieran contratado a geisha. Y dije, sí, pues iré de geisha. ¿A que no vas? No, yo voy de geisha, pero tú vas de otra cosa. ¿De qué voy? Piensa, entonces, ok, yo este sábado, como ya quedé con Philip, este sábado yo voy a ir de geisha, disfrazado de geisha. Y el otro sábado, Philip Butters tendrá que ir de Capitán América. Tiene que ir. Tiene que ir, ¿no? El problema es que el maquillador no encuentra el atuendo que se ajuste a sus exigencias. Solo le queda un día para conseguirlo. Pero yo mido 1,83m, ¿cómo te explico? Y peso 73 kilos, o sea, ¿a dónde? Tengo que hacer la de Oyuki, la de Oyuki, acá la de Oyuki, la de Oyuki. Es así. Está entrenando, claro. Pero claro. Este sábado, no solo se lucirá como una singular geisha, también se encontrará en la pista con su amigo Andrés Hurtado, luego de que se dejara entrever que el jurado beneficiaba con su puntaje a Yosetti. Más amigo de Chibolín es la conductora. Ha sido su bailarín, imagínate. No, Chibolín es amigo de todo el mundo, además, ¿no? Tiene cantidad de amigos en la farándula, o sea, no. Creo que Yosetti ha llegado a donde ha llegado por mérito propio. Bueno, está sentenciada, además, ¿no? Está sentenciada y, bueno, suerte para los tres sentenciados y que se salve el mejor. Dice que todo puede pasar en el gran show y también se refiere al radical cambio de imagen que recibió Gisela Balcarcel en la reciente edición. Mira, marqueteramente me parece un éxito, porque consiguió lo que quería. Todo el mundo habló de su look. Y eso es una cosa que no es sencillo conseguir. Que una persona sea TT en Twitter, después de 500.000 vestidos, 800.000 paredes de zapatos, 350.000 peinados y 9.000 maquillajes que esa mujer ha utilizado, ¿sabes qué? Que se ponga lo que le venga en gana. Si le invitan a bailar a la pista, no dudaría en presentar un espectáculo que daría que hablar, como es su costumbre. Bueno, yo podría ser un musical, pero yo solo no puedo. Yo tendría que pedir ayuda. Ok. Ayuda. Y si es por una causa noble, sí, quizás. 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 Yo no me achicopaló. Ya que es una tendencia farandulera jugar con la imagen, Cacho le recomendó algunas divertidas opciones para nuestra plenipotenciaria Fiorella Rodríguez. Fiorella Rodríguez, de muchas cosas la podríamos disfrazar, ¿no? A mí me gustaría disfrazarla de la reina Amidala, de Star Wars, una cosa así, bien así galáctica. Claro, a mí me gustaría hacer una cosa así, bien así, bien etérea. O si no, de Poison Ivy, así la enemiga de Batman, así una cosa, una cosa así me gustaría a ella. ¿Se escuchó la flaca entonces, a buscar? Ya sabes, ya se viene Halloween. Ya, ya, ya.